FURIA, FURIA, BEBÉ, BEBÉ, MÁS REFETO, SOY LA REENCARNACIÓN DE TU VIEJO Bien, uy, se me está por apagar la computadora, esperen un momento, esto es un desastre, y quizá hagan tiempo, ya lo enchufo, pará ¿Qué dicen la gente? Me mandaron saludos de Aspen Sí, la gente de Aspen está muy contenta con tu incorporación, escribe la gente de los operadores, bienvenida Virgi, alta noche vamos a pasar ese chiquito profil Está chocha la gente, escribe Pachu Peña también Virgi, te pregunto si pudiste ver el mail que te mandó A mí todo me encantó, me encantó ¿Podés contar algo más del programa? No, no, porque también nos respeta el espacio donde estoy ahora ¿Y vos cómo vas a mantener FURIA o es una...? Mira, mira, dejá de caretear, basta A mí me parece que no te vas a divertir ahí Listo, ya estoy, chiquis La verdad que voy a estar conmigo, o sea, las voy a extrañar, pero siento que es un repaso de hablar pavadas a solo decir lo correcto y decir Aspen, voy a estar mejor, como mi carrera va a ir a otro lugar Yo también Pero ahora estamos por otra cosa, Daniela, no hablemos de mí, tenemos un buen chismex del pasado Exactamente Hoy vamos a hablar de un hombre que seguramente ninguno de nuestros oyentes conoce Pero como diría Bimbo, Vanessa, se van a googlear, pendejos de mierda ¿Por qué? ¿Cómo? Quizás vieron Dick Tracy Iban a ver Dick Tracy, esta gente son muy jóvenes De todas maneras pueden ir a ver Dick Tracy Vamos a hablar de Warren Beatty Warren Beatty Warren Beatty O... No, ya directamente una pronunciación Eso sabés por qué, es porque estás oliendo whisky desde las 10 de la mañana Sí, pedo, de lo leer, pero por favor, soy una señora whiskyera, mirá, se me va a poner en pedo oliendo Warren Beatty, Warren Beatty, o Warren Beatty Es un actor de Hollywood que sería como, digamos, ¿cómo se llama? Farinia, no, Farinia no, Vicuña Sí ¿Cómo se llama Vicuña? Benjamín Benjamín Que es este, o mejor cabré en sus buenas épocas Que su característica básicamente es que sale con la chica de moda Claro La chica del momento El hermano de Shirley MacLaine ¿Cómo? No, es totalmente cabré También es el hermano de Shirley MacLaine Está tipo siempre en el lugar como justo ¿Es el hermano de Shirley MacLaine? Sí, mi amor ¿Podés creer? No lo puedo creer No lo puedo creer lo que me estás diciendo El hermano más chico, es más chico, ¿no? ¿Será? Más chico Bueno, este galancete de Hollywood Ya pueden ir googleando Salió con, salió con Brigitte Bardot ¿Cuál es la lista? Brigitte Bardot Con John Collins, Natalie Wood, Madonna Céline Sí Céline Dion Y Elizabeth Taylor Y Carly Simon Bueno, todas Todas Y aquí tenemos Yo tengo aquí los diferentes comentarios De las mujeres que han salido con él Porque no hay nada más lindo que escuchar ¿Qué piensa una famosa de un chongo? Un chongo que estuvo con todas Entonces, esto sí que es un verdadero chisme Dijo John Collins Que salió dos años con este hombre Con Warren Beatty Dijo John Collins Que John Collins es la de ¿Cómo se llama la telenovela que la hizo famosa John Collins? Dinastía Dinastía Dijo que era insaciable ¿Cómo les puede parecer un problema? Por culpa de esas Después lloramos pija todas Sí Siempre tenía que estar con la chica del momento Y Sky Magazine en el 92 Dijo justamente Vamos a agarrar a todas las minas A ver qué pensaban del chabón ¿Qué es lo que yo quiero que hagan un día? Qué linda nota Qué linda nota, Dani Que agarren a todas las novias de Cabré Las sienten y empiecen Definime Cabré en tres palabras ¿Sabés qué, Male? Yo te escribo esa nota Por favor, Dani Y la publicidad con cosecha roja y todo Es que lo que tiene que pasar Es que lo tienes que hacer cuando ellas ya estén muy grandes Y entonces ya no les importa Tiene que ser como en 20 años por ahí esa nota Claro, todavía quieren gustar Todavía quieren, claro Quieren ser buenas todavía Entonces Bueno No quieren que él guste de ellas todavía Aunque se hagan separado No quieren quedar mal con todos los hombres hablando de uno También eso Claro, bimbo, la concha de tu madre Es eso No quedar mal con todos los hombres hablando mal de uno Qué increíble, qué lindo esa remera Cher dijo, dijo Cher Cuando me enamoré de él tenía 16 años Y para Cher fue una decepción Y dice, no es que no haya sido bueno Sino que no sentí nada, dijo Cher Pero para mí también para ser Como tomar la comunión Digamos No Madonna Que justamente Madonna salió con él en el 91 Es que lo rehusó Claro, cuando fue el ¿Cómo se dice? Cuando hicieron juntos Dick Tracy Dijo Tres canciones, busquen el álbum de Dick Tracy Sooner or Later Una canción espectacular de Madonna Tiene Bueno, canta ella Es espectacular el disco Si no lo escucharon, busquenlo Tiene buenas canciones Dijo Madonna que era Bellísimo Drop Dead Gorgeous Es en inglés Que es tipo Te morías De lo bellísimo que era Y él había estado con las mujeres más glamurosas de Hollywood Y eso me preocupaba Dijo la mismísima Madonna La mismísima Madonna No, es terrible Es terrible Warren Beatty ponía insegura a Madonna Que dijo ¿Cómo puedo ser tan fabulosa como Bridget Bardot o Natalie Wood? Es imposible Y por momentos decía Y por momentos Decía Madonna Por momentos me agarraba unos ataques de seguridad Que decía Es obvio que soy mejor que todas ellas Y también contó Madonna Que Tennessee Williams Todo el tiempo estaba intentando cogérselo Una cosa que pasa con los galanes Que se los quieren coger todo el mundo Hombres, mujeres Everything in between Elizabeth Taylor Dijo de Warren Beatty Y esta me parece que es la mejor actitud que hay que tener Acá es donde bajas línea Acá es donde yo bajo línea Y acá es lo que Esta es mi enseñanza Yo no sé si no es mi enseñanza De la década De la década A ver Cuando vos estás con un Chongo de esta calaña Una especie de ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama esto? Un Un chongazo Un chongazo Daniela, gracias Sí, uno que raja la tierra Cuando estás con el que raja la tierra Hay que reconocérselo para siempre No es que vos Te coges al que raja la tierra Se termina la historia Y después no podés decir Es feo No, dale O sea No, claro Pero uno ya sabe que esto es una Cuando estás con eso Decís esto es esta vez Y nada más Porque no lo merezco más No, es terrible Disculpame por esto Lo que uno siente Que me van a venir Que soy un posteo de Instagram Para No soy un posteo de Instagram Me siento una caca seca Esto lo tengo que aprovechar Porque no me va a hablar más Pero los chabones y las chabonas Que rajan la tierra Son gente muy estúpida en general Pero hay que reconocerles ¡No, gente muy estúpida! ¡No, no, no! Pero paren un poco Paren un poco Lo que yo digo Es que esa gente tiene un valor El valor es que rajan la tierra y nada más Y eso hay que reconocérselos de por vida No hay que hacerse las que Ah, no, en realidad es feo No, no No, es bellísimo No hay que reconocérselo en qué foro Públicamente a él Danila entre las amigas Eso es la gente que está bien Pará, pará Porque ustedes saben que yo de cierto ex He dicho que era Maluma Bueno, pero estabas mal, Virgi Cuando vos decías que era Maluma Nosotras no estábamos de acuerdo con vos Era como que sonreíamos Nos reíamos, Virgi Nos reíamos y decíamos Bueno, Virgi Entonces ahí eso no sé si acuerdas Bueno, pero cuando Bueno, una vez comí rico Y dije esto no se va a volver a repetir Lo sé Esto es agradecer Eso es ir a Luján en concha Arrastrando la concha Por la autopista, ¿entendés? Yo lo que pienso Es que seguramente Los Maluma Que nos hemos cogido No nos los conocemos Entre nosotras No, no los conocemos Yo se los mostré el otro día Yo no estoy hablando de mí Estoy hablando de Elisabeth Taylor Elisabeth Taylor De la actitud de Elisabeth Taylor Y de lo que hay que hacer Cuando se comen a uno de estos gatos Que es reconocerle Hasta el final de sus días Ah, me acuerdo de alguien Y no estar diciendo No, a mí en realidad no me gusta No, es que en realidad De cerca es medio feo No, no sea algo Queda mal Porque nos haces quedar mal a todas Y bueno Elisabeth Taylor Dijo de Warren Beatty Beatty Ya separada completamente En una escala En una escala Del 1 al 10 Su cuerpo es 15 Y vos tenés que sostener esto Como diciendo Acá hay un mérito mío Que yo me comí eso también Claro Y ese mérito No me lo quita nadie Te das cuenta Exactamente Después Carly Simon Carly Simon Escribió una canción Muy, muy, muy famosa Sobre él Que es You are so vain Sí ¿Serio? Sí A él la hizo Wow Y Carly Simon Aclara sobre el tema Y dice Bueno, Warren Beatty Piensa que es sobre él Y no le voy a romper Su burbuja de ego Pero es para otra persona Y la verdad que Para otra persona Es para él La verdad que sí Así que bueno Ya se ponen a googlear Se escribe Warren Beatty Y se ven Dick Tracy Que es una película pésima Súper bizarra Pero está Madonna Y hay que verla Así que mírenla Bien Ese fue el chisme del pasado Chiquín La verdad una belleza Hala Chiquín 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 Gracias.